Música El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Música El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Hay un verso pa' los maestros que hicieron este folclor Que hoy ocupa el primer puesto gracias a su gran labor El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Ahí les voy a cantar sabroso este verso tan bonito Dedicado para Poncho y su hermano Emilianito El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Ahí le cantó Alfredo Gutiérrez a Lisandra Mesa y Calisto Los lotes que lo merecen para el pan y Silvio Brito Y ahora seguimos con la parranda Hasta cuando nos dé la gana Y ahora seguimos con la parranda Hasta cuando nos dé la gana Ay porque esa gente tiene fama Ya amaneceré en la parranda Ay porque esa gente tiene fama Ya amaneceré en la parranda Oscar Pamela Alante con nuestra música hermano El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Ay voy a coplas a un cantante orgullo en nuestra región Me refiero a Jorge Oñate y a mi amigo Juan Tiorroy El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Este verso que le canto a Ináce del alma mía Y va para el rey Colacho y el cantor Dios me decía El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Me ruego que me perdonen los que no pueda nombrar Porque ni con mil canciones yo podría terminar Y ahora seguimos con la parranda Hasta cuando nos dé la gana Y ahora seguimos con la parranda Hasta cuando nos dé la gana Ay porque esta gente tiene fama Ya amaneceré en la parranda Ay porque esta gente tiene fama Ya amaneceré en la parranda Vamos Pollo Irra Siempre arriba Vamos Pollo Irra 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 Vamos Pollo Irra